Gabo Gol, Gabo Gol, Gabo Gol, GOOOOOOOL Sube la mano y grita GOL, GOL, GOL Bienvenido a GOL, 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 GOL Hola a todos amigos y amigas de Gabo Gol, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nuevamente Bolivia cayó en condición de local en el estadio Hernando Siles, esta vez ante Ecuador por 3 goles a 2. Podemos rescatar de nuestra selección a Carlos Lampe, que de no haber sido por sus grandes atajadas, la tricolor hubiese goleado a la verde. Igualmente Juan Carlos Arce del Club Bolívar, que intentó e intentó y finalmente llegó a marcar el primero del partido. Y por último está Marcelo Martins, que con su anotación logró igualar a Joaquín Botero en la tabla histórica de goleadores de nuestra selección con 20 goles. Sinceramente, no hay mucho que decir sobre este partido, porque fue una total catástrofe por parte de nuestros jugadores. No hubo conexión entre ellos, no hubo química. Varios errores defensivos entre Jucino y Valverde, sobre todo esa mano de Adrián Jucino en el área sobre el final, para un penal que terminaría sellando el encuentro a favor de los ecuatorianos. Un ataque donde Víctor Ábrego estuvo muy desaparecido, eso sí, con mucha marca encima. Algo le falta a nuestra selección, pero nadie sabe qué. Tal vez pudo haber sido la falta de Boris Céspedes, tal vez pudo haber jugado Jaume Cuellar si hubiesen llegado para este partido, no se sabe. Pero nuestro fútbol está de mal en peor. Ya nos caímos, ya no estamos al borde del abismo, ya caímos al fondo. Nuestro fútbol no ha vuelto. El señor Marco Rodríguez, presidente de la federación, está aprendido y de momento está siendo trasladado a la ciudad de Santa Cruz. ¿Cómo es esto posible? El fútbol boliviano no puede seguir así. Estamos de mal en peor. ¿Ustedes qué opinan, cracks? ¿Qué le hace falta a nuestro fútbol? ¿Qué necesita el fútbol boliviano para superarse? Los leo en los comentarios. Y eso fue todo, espero que les haya gustado. No olviden darle un gran like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te notifique de mi próximo video. Así que nos vemos en un nuevo video aquí en GaboGol. GaboGol.